Querida familia de Catamarca, de La Rioja, acá ya está, como ven, preparado el pescadito, la ensaladita y vamos a compartir con mis primos de La Rioja, chiquito y familia. Muchas gracias, primo querido. Estamos acá, una hermosa tarde. Feliz Pascua para todos, para el domingo. Acá está la señora de Moncho, la estamos compartiendo acá. Hermoso día, hermosa tarde. Bueno, esto es todo.